Y hoy le respondo a esta persona que seguramente otra vez estaba borracha y por eso dijo, a ella no le vamos a dar nada, no le vamos a dar ningún cargo. Para empezar, yo no les he pedido nada. Uno. Dos. Soy yo la que va a decidir con quién trabajar. Soy yo la que va a decidir por qué hay que pensar si estamos de acuerdo en trabajar con gente corrupta, con gente hipócrita, con pederastas. No nos confundamos, no somos iguales. No somos iguales. Mi gran ventaja es que yo no tengo máscaras. Mi gran ventaja es que soy auténtica. Mi gran ventaja es que a mí no me van a encontrar ni cuentas en el bando, ni me van a encontrar casas, ni me van a encontrar absolutamente nada de lo que me pueda yo avergonzar. Así que nos vamos a ir viendo las caras en enero y vamos a irnos midiendo políticamente. Gracias.